El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Toma mi vida En tu corazón Dame tu valor Y llévame Compia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Rímpiame Y sálvame Esto que te doy No solo yo Señor Estamos también Es de mi hermano En la unión La paz Humor de Harmonía y felicidad Es un canto Es un canto En tu unidad Esto que te doy Mi vida Señor Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Mis sueños Es mi gozo Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Cambio mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Límpiame